Aplausos Un poco más adelante cayó en mis manos este libro, Contacto, de Carl Sagan. Un grupo de astrónomos detecta un mensaje alienígena. Y a pesar de la importancia del descubrimiento, el mensaje en sí, que es una secuencia de números primos, no parece ser otra cosa que una forma sofisticada de decirnos hola. Hasta que los astrónomos descubren un segundo mensaje y luego un tercer mensaje, escondidos en la polarización de la luz. Y no voy a revelar nada más sobre el libro, pero sí que os diré la fascinación que me produjo esta idea. La luz transmitiendo un mensaje dentro de otro mensaje. ¿Cómo hacían los alienígenas para transmitir un mensaje en la polarización de la luz? Como sabemos, la luz es una onda. Si viaja en un plano vertical, tiene polarización vertical. Si viaja en un plano horizontal, tiene polarización horizontal. Pero además puede tener polarización circular, según si está girando en sentido horario o antihorario mientras avanza. Y esto es lo que usaron los alienígenas para su código en la polarización. Un uno si la luz giraba en sentido horario y un cero si giraba en sentido antihorario. Y esta secuencia de unos y ceros escondida en la polarización de la luz es el mensaje definitivo de la novela Contacto. Por supuesto, codificar la luz para transmitir mensajes no es patrimonio exclusivo de mentes alienígenas. Nosotros lo hacemos todos los días, por ejemplo, con los semáforos. Los semáforos codifican la longitud de onda, el color, para decirnos si debemos parar o continuar. O, como sabemos, podemos crear secuencias temporales de luz para transmitir mensajes. Bien, no vengo aquí a hablar hoy de mensajes alienígenas, sino de cómo codificar la luz y aplicarlo en fotografía. Pero nuestro objetivo no va a ser únicamente crear mejores fotografías. Nuestro objetivo va a ir un poco más allá. Vamos a intentar ser capaces de ver lo invisible. Aquí tenemos una cámara de 1934. ¿Cómo funcionaba la cámara en aquel entonces? Teníamos una lente que enfoca rayos sobre un sensor químico que produce la imagen final. Una cámara actual funciona exactamente igual, solo que en este caso el sensor es un sensor digital. Y esta es la clave que nos abre un mundo casi infinito de posibilidades. Porque lo digital, como sabemos, al final del día no es más que una secuencia de unos y ceros que podemos codificar, decodificar y prácticamente manipular a voluntad. La idea de usar computación y imágenes no es nueva. Esta es una imagen de Santorini, en Grecia, tomada con un teléfono móvil. Sin embargo, esta es una imagen que jamás ha existido. Es una reconstrucción computacional que se ha hecho en el propio teléfono a partir de estas tres imágenes y aquí. Estas tres imágenes han sido cosidas para daros una imagen que, insisto, jamás ha existido. Bien, con esta idea de computación vamos entonces de nuevo a centrarnos en cómo podemos ver lo invisible. Aquí tenéis una fotografía de un billete, una fotografía convencional con una cámara normal. Todos sabemos que si usamos una macro podemos capturar muchos detalles pequeños, como por ejemplo la cabeza diminuta del águila que veis ahí. Sin embargo, una foto es por definición bidimensional y perdemos todos los detalles de la microgeometría del objeto que estamos fotografiando. Esa textura que tiene el billete cuando lo tocamos. ¿Os acordáis cómo hemos codificado luz en el tiempo para transmitir un mensaje? Basados en esta idea, hemos construido la siguiente microdiscoteca. Es una cúpula de este tamaño, más o menos, con un montón de luces que podemos encender y apagar a voluntad, creando infinidad de códigos. ¿Veis un agujero encima? Ahí se coloca una cámara normal que apunta hacia abajo. Colocamos nuestro billete de dólar debajo, activamos una secuencia de códigos de luz a la hora de hacer la fotografía y el resultado es el siguiente. Como veis, hemos logrado capturar no solo los detalles que capturamos con una macro, sino esa sensación de tridimensional de la fotografía, únicamente aplicando un código en la secuencia de iluminación de la misma. Esto puede ser útil, por ejemplo, para crear nuevos mecanismos para detectar billetes falsos. Aquí tenemos otro ejemplo que seguramente todos reconocemos. Todos hemos hecho alguna vez fotografías tan horribles como esta fuera de foco donde los detalles se han perdido aparentemente para siempre. Esto ocurre porque cuando una escena está fuera de foco, cada punto de la escena se transforma en el llamado círculo de confusión, que es lo que emborrona toda la imagen. Y la observación fundamental es darse cuenta que este círculo de confusión está relacionado con la forma de la apertura de la cámara, que es circular. Hemos diseñado un método donde simplemente imprimes otro patrón distinto sobre un plástico transparente, lo recortas, lo colocas sobre la lente y ahora, si la escena está fuera de foco, en vez de un círculo de confusión, ese punto seguirá el patrón de tu nuevo dibujo. Y con eso hacemos la fotografía y pasamos de esto a esto, donde podemos descubrir detalles como el título del libro, las letras que dan la textura del fondo o incluso la cara de la muñeca. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ver ahora eventos ultrarápidos, tan rápidos que es difícil de ver a ojo desnudo. Este tipo de vídeos están por internet, son muy populares, seguro que los habéis visto, pero requieren cámaras que sean capaces de capturar miles de fotogramas por segundo. Estas cámaras pueden llegar a costar hasta 100.000 dólares. Utilizando computación, vamos a ser capaces de capturar el mismo tipo de eventos, pero utilizando una cámara convencional y lo que es más interesante todavía, una sola fotografía. Como ejemplo, la llama de este mechero encendiéndose. Esta es la única fotografía que capturamos de todo el evento. Pero si nos fijamos en esta zona, vemos que no es una fotografía convencional. Vemos una serie de unos patrones de blancos y negros, un código óptico que hemos introducido con una máscara de manera un poco similar a la idea anterior. Y gracias a este patrón, a este código que introducimos al hacer, insisto, una sola fotografía, podemos reconstruir todo el evento de la llama encendiéndose en cámara lenta. Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo, el último, quizá mi favorito. Hace dos o tres años, trabajando en el MIT, nos planteamos qué otras escenas muy rápidas serían difíciles de capturar. Buscamos un desafío. ¿Qué existe en el mundo que sea prácticamente imposible de capturar de tan rápido que es, incluso con las mejores cámaras existentes? Después de mucho pensar, llegamos a la solución obvia, la luz. Por toda la física que conocemos, nada puede ser más rápido que la luz. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz es lo más rápido que existe en el universo. Ahí teníamos un desafío interesante. ¿Podemos capturar luz en movimiento? No voy a entrar en detalles, el proceso fue largo, pero voy a pasar a enseñaros la escena final. Pensad que para capturar luz en movimiento necesitamos un billón de fotogramas por segundo, lo cual es mecánicamente imposible de conseguir. Necesitamos, entonces, apoyarnos de nuevo en la computación. Y este es nuestro resultado. Lo que veis es un pequeño marcianito de juguete, de plástico, colocado delante de un espejo. ¿Qué sucede cuando damos la luz? Esto lo experimentáis todos los días cuando vais al baño y dais la luz. ¿Qué sucede? Vemos el muñeco y vemos su reflejo. Y ocurre tan rápidamente que nuestro cerebro registra los dos eventos como simultáneos. Pero si pensamos lo que está sucediendo, al dar la luz, los fotones tienen que viajar de la fuente de luz al juguete, del juguete al espejo, del espejo a los ojos. Y a 300.000 kilómetros por segundo, nuestro cerebro lo detecta como simultáneo. Pero no son eventos simultáneos. Entonces, ahora vais a ver, por primera vez, cómo se forma un reflejo en un espejo. Y lo vuelvo a poner, se ilumina el juguete, no hay reflejo todavía, aparece poco a poco el reflejo porque los fotones han tardado en llegar al espejo. Bien, hemos visto una serie de ejemplos de cómo ver lo invisible a través de la computación, superar los límites de la física y la mecánica a través de computación. Pero no queremos pararnos ahí. Queremos seguir pensando en desafíos no a uno o dos años vista, sino a cinco, a diez, a veinte años vista. Trabajar en problemas que parezcan absurdamente difíciles, pero empezar a trabajar en ellos ya. Actualmente estamos colaborando con NASA en un proyecto de exploración de las cuevas de la Luna. La idea es que mandar un astronauta para explorarlas es peligroso y caro. Mandar un robot es caro. Con nuestra tecnología de un billón de fotogramas por segundo, quizá pudiéramos bombardear las cuevas de la Luna de fotones, dejar que los fotones reboten por las cuevas y lleguen otra vez al sensor de la cámara. Y a esa velocidad podemos preguntar individualmente a cada fotón dónde han estado y qué han visto y reconstruir la información de todos para crear ese mapa de la cueva de la Luna sin entrar jamás en ella. Y este proyecto es interesante no sólo por el desafío científico o por trabajar con NASA en un proyecto de exploración espacial. Para mí es particularmente estimulante porque es un ejemplo de una aplicación novedosa que nosotros jamás imaginamos cuando diseñamos nuestra cámara. Y esto para mí refuerza el mensaje de la necesidad de permanecer curiosos. De abordar problemas no porque sean sencillos, sino porque son difíciles. De volver a recuperar la pasión por la ciencia, por saber, por descubrir. Esa pasión puede estar en cualquier sitio. Para mí vino desde chiquitillo con los libros de códigos y mensajes secretos. Y aunque el presente es estimulante, el futuro lo es mucho más. Porque no sé qué novela de ciencia ficción me va a inspirar, no sé si sacaremos más información de la luz o si al final lograremos tener éxito con nuestro proyecto de cuevas lunares. Porque en ciencia muchas veces lo más excitante es lo que no puedes prever. Muchas gracias.